Durante el tiempo de construcción, se van a crear casi 15 mil nuevos trabajos y van a pagar casi un millón de ingresos. Sí, pues me imagino que si hay estadios, hay gente que tiene que vender rositas de maíz, hay gente que va a vender peluche, hay gente que va a traer agua. Todo esto viene de empresas locales, ni modo que venga alguien de California a vender rositas de maíz. Comida, delivery drivers, la gente que maneja las rocas, que llevan las aguas al estadio, que llevan la comida al estadio, la gente que limpia al estadio, la gente que vende los boletos al estadio, la gente que trabaja en parking. Y no nomás, esos son trabajos del estadio, pero luego todos los trabajos que se van a hacer creados fuera del estadio. Eventualmente, todo este dinero que está entrando aquí a Las Vegas va a hacer que el salario mínimo de Las Vegas vaya a incrementarse un poco más. Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista de Sandra Jauregui, una asambleísta del estado de Nevada, que nos está hablando sobre todo el dinero que trae el proyecto, todas las cosas que ellos tienen que sentarse a hablar para decir y aprobar un proyecto de un estadio de los atléticos de Oakland. Así que si no ha visto la parte 1, se lo voy a dejar por acá en algún lado para que lo vea. Y bueno, aquellos que ya vieron la parte 1 y vieron por la parte 2, acá le dejo la continuación de la entrevista a Sandra Jauregui, la asambleísta del estado de Nevada, con una presentación que ella tomó parte de lo que ellos tuvieron que escuchar horas y horas para aprobar o no aprobar. En este caso, por la parte de la asamblea del estado de Nevada fue aprobada. Y bueno, ahí te explica todo cuánto dinero, cuántos empleos, cuántas cosas van a venir a la vez. Así que espero que lo disfrute tanto como nosotros. Ah, y si no me ha dado un like y no se ha suscrito a mi canal, por favor, hágalo porque no le cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Me gusta este slide que te explica un poquito de sus beneficios comunitarios. Durante la construcción y después hay un acuerdo con ellos para apoyar a la comunidad. Ellos tienen contratos con todas las uniones para decir que todo el trabajo que se va a hacer para construir el estadio va a ser union labor. Van a usar a gente que son parte de las uniones y también después, cuando ya está construido el estadio, toda la gente que va a trabajar durante el estadio también van a ser parte de la unión culinaria, que es muy importante porque ellos representan a los trabajadores que ahorita trabajan en el Hotel Tropicana. Pero también cosas que han dicho ellos, 5% de sus negocios que van a participar en la construcción y después tienen que ser partes de pequeñas empresas. Ellos van a ser como contratadas pequeñas empresas y también minority owned businesses, que es muy importante para nosotros. Para que les dé oportunidad a los negocios que son, los ellos son latinos o son mujeres o son veterans o son pequeñas empresas. Les da oportunidad a ellos también para crecer. Interesante porque sí, eso a personas emprendedoras da oportunidad a que los negocios grandes, esto como Walmart, Amazon, vengan a apoderarse de todo el negocio que puede dar este tipo de estadio acá. Y eso desarrolla un poco más la economía porque si más negocios puedan tener dinero de este proyecto, pues entonces eso también representa que esos negocios también están empleando a otras personas que también viven en el estado de Nevada, aquí en Las Vegas. Y bueno, eso como que es lo que florece y crece la economía, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de este tema, de cuántos asientos tienen los diferentes estadios que existen ahorita en Nevada. Lo que te está enseñando los cuatro diferentes estadios. En el último slide nos faltaba el más chiquito que es el de Los Lices, que es nuestro equipo de básquetbol de mujeres y ese nomás tiene 12.000 asientos. 12.000 asientos y ya ese está construido. Ese ya está construido. Entonces tenemos cuatro estadios aquí en Las Vegas, grandes, un poco como a partir de, vamos a decir, de los 10.000 asientos. Está el de los Aces, que es de básquetbol. Tenemos el de fútbol americano, que es los Raiders. Tenemos el de hockey, que es de Immobil Arena. Y tenemos ahora el de pelota, que es los Aces de Oakland. Yo trabajé seis años en los casinos acá. De hecho, era dealer en los casinos. Y veía que en los casinos grandes también habían apuestas de juego y toda la cosa. Y mucha gente le gustaba aportar por los juegos. Hay mucha cultura de deporte en los Estados Unidos. Y me imagino que, bueno, ahora esto es un poco que va a tomar arriba de los juegos, ¿verdad? Un poco que la atracción ahora de venir a Las Vegas no va a ser por gamble de juegos de dinero, sino también una atracción de deportes, de cultura deportiva, que creo que eso va a venir a Las Vegas también, ¿verdad? Va a venir mucha gente. Tenemos un slide de esos, de cuánta gente se quiere llegar. Esto es lo que esperan. Ellos esperan tener 95 eventos por año en este estadio. Y si seguimos, piense más que en el próximo, aquí te enseña de qué tipo de eventos van a esperar cuando está construido. Van a tener 82 juegos de béisbol en el estadio. Esperan tener aproximadamente 5, yo pienso que va a ser más, pero aproximadamente 5 por ciento al año. Tres diferentes otros sporting eventos, 5 eventos comunitarios. Pero para llegar a esos 95 eventos, pero yo me imagino que van a haber más conciertos. Ya cuando está construido, ya vimos cuántos conciertos vinieron a T-Mobile y también a Legend Stadium. Pero 82 juegos de los Ace, eso representa que habría que dividir 82 entre 12. Y eso es una buena cantidad de por mes. Estamos hablando de que 7 juegos al mes, me está diciendo por acá, producción, aproximadamente que vamos a estar viendo, experimentando. Eso quiere decir mucha gente entrando a cada rato acá a Las Vegas y muchas personas que van a estar aportando a todos los hoteles y otros hoteles y pequeños negocios. En el próximo slide tenemos cuánta gente se espera. Ok, este slide. Aquí se enseña los números, ¿verdad? Aquí se dice que esperan 2.5 millones de gente que va a atender eventos en este estadio. Y ellos piensan que 662.000 van a ser visitantes fuera de la ciudad y que 405.000 van a ser gente que vino para el estadio, para algo que está pasando en el estadio. Y quiero decir que si ese estadio no estuviera aquí, entonces esos 405.000 de gente no hubieran venido a Las Vegas. Eso se me hacen números muy importantes. Esto quiere decir que cada año vamos a hacer medio millón de visitantes a Las Vegas nuevos. Números que impresionan y eso yo creo que va a ser muy bien para Las Vegas. ¿Esto es el número que tienes acá? ¿Quieres comentar sobre ello? Yeah, estos son los números del impacto económico del estadio. Esta primera column quiere enseñar que durante el tiempo de construcción se van a crear casi 15.000 nuevos trabajos. Y van a pagar casi un millón de ingresos. Y economic output, 2.1 billones, quiere decir que se va a gastar o crear 2.1 billones de gastos nuevos durante esta construcción. El column de medio, annual operations, eso quiere decir ya que está construido el estadio, el estadio va a crear 8.000 nuevos trabajos. Estos son trabajos que no existen ahorita, van a ser trabajos del estadio, 8.000 new jobs, nuevos trabajos. Y se va a crear 1.3 billones de economic output, de gastos, de gente que viene y gastar. Y luego, esta última column es el que se me hace a mí más importante. Incremental visitation, son visitantes incrementales, ¿verdad? Ellos piensan de tanta gente que va a venir a Las Vegas por este estadio, que se van a crear 9.000 nuevos trabajos fuera del estadio. Se van a pagar 3.25.0 millones de ingresos en nuevos trabajos. Y va a haber gastos de 900 millones fuera del estadio por este estadio. Eso es lo que esperamos que va a pasar por este estadio. Sí, pues me imagino que si hay estadios, hay gente que tiene que vender rositas de maíz, hay gente que va a vender peluches, hay gente que va a traer agua. Todo esto viene de empresas locales, ni modo que venga alguien de California a vender rositas de maíz o, no sé, a vender subeniles y cosas como esta, ¿no? Comida, delivery drivers, ¿verdad? La gente que maneja las rocas, que llevan las aguas al estadio, que llevan la comida al estadio. La gente que limpia el estadio, la gente que vende los boletos al estadio, ¿verdad? La gente que trabaja en parking. Y no nomás, esos son trabajos del estadio. Pero luego, todos los trabajos que se van a hacer creados fuera del estadio, porque si van a venir casi 405.000 gente más, eso quiere decir que se van a quedar en el strip, que van a necesitar más cuartos, van a ser más gente que se está quedando en el strip, que quiere decir que van a estar comiendo en el strip, que van a estar tomando, que van a estar gastando dinero gambling, que van a usar taxis, que van a usar Uber, ¿verdad? Pero todo esto quiere decir que va a haber más dinero en el estado. Exactamente. Y se me hace que es importante en lo que trabajamos usted y yo, porque nosotros siempre pensamos, y siempre oímos a gente que dice, ah, voy a esperar a comprar, porque a mí me imagino que van a bajar precios. Con proyectos como este, los proyectos que van a venir, esto quiere decir que nuestra economía se va a permanecer fuerte, ¿verdad? Vamos a tener un strong economy. El estado de Nevada, más aquí en Las Vegas, va a permanecer bien fuerte en nuestra economía. Y quiere decir que van a venir más gente, van a trabajar allí para construir el estadio más visitantes, que va a haber más trabajo. Yo me siento segura en decir que nuestra economía de bienes y raíces va a permanecer así o va a seguir subiendo. Es interesante eso que tocas ahora, Sandra. Ayer tuve la oportunidad de Telemundo de llamarme para analizar un reportaje de Fox 5, donde estaban diciendo que habían disminuido en un 6% las rentas en Las Vegas. Yo no veo eso por ningún lado que haya pasado. La verdad que yo veo que los precios en estos momentos de las casas están subiendo. Yo me imagino que están leyendo un poco de estadística vieja. Esta información viene de realto.com. La verdad, no sé cuán confiable. A mí no me es muy confiable realto.com, pero yo no veo en ningún momento que los precios de la renta vayan a ir para abajo. No sé si usted tiene alguna información que pueda argumentar con respecto a precios de renta a bajar, pero yo lo que veo es que en los últimos tres meses, lo que ha habido es incremento de precios de las casas. Eso eventualmente, con todos estos proyectos, va a venir mucha gente del exterior, muchos constructores. Yo tengo casas de renta que son rentadas por gente que vienen a construir estas mismas cosas. Ahora mismo yo tuve como cinco gente rentando de más de un mes a la Sphere en casas que venían por meses, uno, dos, tres meses a construir. Y eso viene de estos mismos negocios, de estas mismas construcciones. Yo soy uno de los negocios que estoy beneficiado porque yo tengo casas que se rentan a largo plazo, es decir, de un mes o dos, pero son casas que personas como las que nos están mirando en estos momentos pueden comprar y pueden tomar también esa ventaja de estas nuevas personas que están viniendo a Las Vegas y rentarles. Porque yo lo que creo es que sí, eventualmente, la renta va a subir porque esto va a traer mucho más empleo, mucho más visitantes, gente curiosa como para vivir en Las Vegas con todas estas oportunidades. Y definitivamente eso va a hacer que los precios de las casas suban y que también suban los precios de la renta. No sé si tienes algo que comentar al respecto. A veces se me hace que los números que usan los noticieros son números nacionales. Y nosotros somos muy diferentes. A lo mejor, cuando ves los Estados Unidos, nacionalmente, están bajando los precios de rentas, pero yo como, igual, como estáis platicando, Juan Carlos, yo tengo muchos partners que están en Lienes y Reises que tienen casas que rentan igual como tú, que rentan por mes. Siempre están rentados por el trabajo que tenemos aquí en su construcción. Muchos de los trabajadores que están en Lienes y Reises ahorita son del Smear. Y eso nomás va a seguir porque ahora vamos a tener un proyecto nuevo que va a ser el estadio. Pero van a venir mucha gente fuera del Estado porque tienen que ser trabajadores, uniones, que van a traer gente de fuera del Estado para vivir aquí, para trabajar en la construcción. Entonces, siempre vamos a tener esa necesidad de tener casas para rentarse. Por eso aquí es muy diferente de lo que está pasando en otros estados. A lo mejor no tienen esa cantidad de gente que viene de fuera del Estado para rentar. Nosotros siempre tenemos una población grande de gente que tiene que rentar y por eso no bajan aquí las rentas. Estoy viendo aquí en el slide que, bueno, hay otros números por acá. A ver si nos comenta sobre esto. Ok, yes. Estos son impactos del estadio, ¿verdad? ¿Cuánto se vamos a realizar en impuestos durante la construcción? El Estado de Nevada va a ganar de impuestos durante esta construcción de 38.8 millones de impuestos. Pero 30.9 millones van a ser de Sales and Use y 7.9 va a ser de Modified Business Tax. Durante la construcción. Esto va a ser dinero que se está ganando el Estado por la construcción. O sea, déjame hacer una preguntita. Disculpa que te corte ahí. Eso quiere decir, por ejemplo, todos los obreros que van a estar construyendo ahí el salario que se les paga, ellos tienen que pagar taxes sobre eso y ese es donde viene ese dinero o hay alguna otra forma que yo no sepa. Quiere decir como si están comprando los supplies, cosas así, ¿verdad? Todo lo que se está gastando en Sales and Use para comprar para el estadio, ¿verdad? El Sales and Use Tax es el tax, el impuesto que se cobra cuando compras algo. Y luego el Modified Business Tax es el business tax. Y luego el Annual Operations quiere decir que ya cuando está construido este estadio, el estadio de Nevada va a ganar casi 20 millones de dólares en impuestos cada año del estadio. de gastos que se están haciendo de gente que viene. Incremental visitation son los visitantes incrementales. Otros 37 millones que vamos a ganar en impuestos. Definitivamente, bastante dinero que viene para acá. Estos últimos slides son los que quería compartir contigo. Aquí es donde se termina la presentación, pero estos se me hicieron importantes porque estos son los datos del Allegiant Stadium. En 2016, lo que se estaba proyectando eran que iban a venir 1.9 millones de gente al estadio. 818,000 y luego 451,000 visitantes incrementales. Si ves los números al lado, lo que pasó. Nomás en el 2022 había 1.6 millones de gente que fue al estadio. Pero 973 millones fueron visitantes. 871 millones fueron visitantes incrementales. Quiero decir que ellos fueron los que vinieron por algo que pasó dentro del estadio. Si fue concierto, si fue juego de fútbol, si fue un evento de soccer. Entonces, esos son los números de lo que se realizó. Casi 100% más de lo que se había proyectado en visitantes incrementales. Eso quiere decir 100% más de gente que vino que no iba a venir a Las Vegas. Solamente vino por algo que pasó dentro de ese estadio. Y vinieron aquí a quedarse en hotel, a gastar dinero, a comer, a usar taxis, a usar Uber, todo eso. Y esto que enseña qué es lo que pasó. En 2016 pensamos que iba a haber 620 millones, 620 millones en dinero económicamente. Fueron 1.8 millones, casi 200% más de lo que esperábamos. Y luego si ves el número abajo de ese, nosotros proyectábamos que iban a haber 231 millones de salarios pagados. Se pagaron casi 500 millones, 443 millones en salarios. Casi el doble. Y luego, casi doble. Y luego si ves abajo de eso, nosotros proyectábamos que se iban a crear casi 6,000 nuevos trabajos. Se crearon casi 8,000 nuevos trabajos. Lo que veas, lo que pensábamos que iba a pasar con el proyecto de Alige y lo que en realidad pasó. Estos estadios, hay gente en nuestra comunidad que últimamente beneficia nuestra comunidad y nuestro estado en total. Entre más gente turística viene a Las Vegas, más gastan, más ganamos como el estado. Y entre más impuestos colectamos como el estado, quiere decir más servicios que veremos ofrecer. Podemos mandarle más dinero a educación. Podemos mandar dinero a arreglar nuestros freeways, ¿verdad? Podemos mandar más dinero a servicios que ocupan los nevadenses. So, últimamente a mí se me hace un beneficio grande para nuestro estado. Me parece súper. Y estos son otros datos estadísticos también de cuánto dinero está entrando, de proyecciones que teníamos en cuanto a taxes, venta de taxes, en juego. Y todo fue, se excedió, todo lo que se proyectó se excedió en un total de más del 123%. Wow, y estamos hablando de millones de dólares. A lo mejor es algo parecido, ya esto dio una idea de cómo se puede proyectar a este nuevo estadio. Estos son, me imagino que son números que tomaron para tener idea de qué entra a Las Vegas cuando una construcción como esta se da al lugar, ¿no? Muchísimas gracias por compartir todos estos números, ¿no? Una de las cosas que me gusta del deporte de béisbol es que es algo bien económicamente que pueden disfrutar familias que viven aquí. Béisbol es uno de los deportivos que tienen los boletos más baratos, ¿verdad? Para ir a un juego de fútbol americano, los Raiders o los Golden Knights, cuestan bien caros esos boletos para llevar a tu familia. No es algo que pueden disfrutar muchas de las familias que viven aquí, pero para ir a un juego de béisbol, sí, porque a veces los boletos se pueden vender como para 20 dólares. Es algo que pueden disfrutar toda la gente que vive aquí. Pues me encanta que hayas compartido toda esta información. Sandra, bueno, me dijiste que ibas a estar cada semana acá con nosotros dándonos más de esta información. No quiero hacer muy largo este video, pero me gustaría que compartieras de qué otros temas vamos a estar trayendo acá para dar más cultura a todas las personas que nos siguen en este canal. Y uno de los temas que pudimos enfocarnos es también cómo se acaba de cumplir la legislatura este año. Nosotros nomás una vez cada dos años nos vamos para la capital y entre esos seis meses estamos ahí para introducir, aprobar y pasar de eso que impactan a la gente que vive en este estado. Uno de los temas que me gustaría enfocarnos en el próximo show es qué fueron las leyes que pasaron este año que impactan a la gente que vive en este estado. Eso me parece súper interesante porque, mira, yo no veo mucha noticia. Trato de no ver televisión, que es donde sale, me imagino, todas estas informaciones. Pero me paso mucho tiempo viendo videos e información de cómo me puede afectar estas cosas a mí. Y a veces no me gusta meterme mucho en la política, pero yo sí necesito saber qué de lo que está saliendo aquí o las leyes que se están aprobando me van a afectar a mí o no. Y me alegra muchísimo que tengamos el honor de tenerte acá para que nos diga la comunidad latina qué leyes nos favorecen y qué leyes no nos favorecen. Y bueno, que un poco para que las personas tengan en español y de buena tinta esta información para que a la hora de votar, a la hora de tomar decisiones, quién está aportando esto, si es un republicano, si es un demócrata. Creo que esto me da un poquito mi apertura en el canal para involucrar un poquito la política para la economía, porque sí, de alguna forma u otra, impacta la política a la economía. Y bueno, yo creo que eso nos puede estar ayudando también. Bueno, vamos a estar hablando también. Hay proyectos nuevos por venir, como me estabas comentando, sobre Sony Studios, ¿verdad? Cuéntame un poquito sobre esto para hacer rapap. Sony Studios es un proyecto que no pasó esta sesión legislativa, pero es un proyecto que todavía estamos hablando con el gobernador y otros legisladores y con la comunidad y con Sony Studios, que tal vez todavía puede ser una posibilidad de este duro. Y eso quiere decir más construcción, más trabajo para nosotros. Y a mí se me hace que es una bonidad para el Estado, pero... ¿Qué es esto de Sony Studios? ¿Qué cosa es, para aquellas personas que no saben qué cosa es Sony Studios? Es un production studio tipo Hollywood. Aquí es donde van a poder ir y firmar películas, TV shows y todo. ¿Qué otros proyectos usted está viendo que vienen para Las Vegas, que favorecen a Las Vegas? Yo creo que uno de los proyectos más grandes son estos dos en los que invocamos, es el Estadio de los Atléticos. Los Sony Production Studios, porque esto quiere decir que a mí podemos traer negocios o filming de todo, no nomás los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pueden venir aquí a firmar películas y luego también todo lo que está pasando en los deportes. No nomás los nuevos equipos que se vienen a Las Vegas, pero también cosas como el Super Bowl, que va a estar aquí. También como el Formula One, que va a pasar este año, que va a caer. Bien mucha gente y bien mucho para la economía aquí en Nueva York. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Espero que esto ha sido de mucha información para aquellas personas, por lo menos. A mí me da una idea. Yo siempre le he dicho a todas las personas que me siguen en el canal, que comprar siempre, no importa en qué mercado usted vaya a comprarlo, usted compre, porque yo lo que veo es que con todos estos proyectos que vienen nuevos acá a Las Vegas, lo que va a hacer es un incremento de precios de las casas, eventualmente incremento de la renta de las casas. Y por eso es que yo siempre le aconsejo que comprar. Usted lo que tiene que tener es la decisión. No, Juan Carlos, pero es que me sale. Los intereses están muy altos y bueno, los pagos son muy altos. Yo me imagino que eso se va a acomodar luego, porque las personas en California, los precios son el triple, el doble, el triple de lo que son aquí en Las Vegas. Y sin embargo, hay gente allá que están comprando. Eventualmente, todo este dinero que está entrando aquí a Las Vegas va a hacer que el salario mínimo de Las Vegas vaya a incrementarse un poco más. No sé si has oído hablar algo de cómo incrementarse el salario mínimo de Las Vegas, Sandra. El salario mínimo aquí ahorita pasamos una ley donde va a subir cada año, desde que llegue a 12.50 an hour. ¿12.50 a la hora? Hasta que llegue. Eso cada año va a subir hasta que llegue ahí. No sé si son 12 o 12.50 a la hora, pero cada año se está subiendo los menos como ellos. Lo voy a hacer. Bueno, esas son todas las informaciones que nos va a estar trayendo Sandra por acá. ¿Cuáles son los proyectos nuevos de leyes que nos benefician a nosotros? Si van a aumentar los salarios, si no, ¿qué viene por acá? Nos va a estar hablando un poco sobre cómo está compuesta la legislación. A mí me da curiosidad cómo yo puedo aportar, ¿me entiende? A esta sociedad. Y bueno, va a venir acá de Sandra. Y bueno, todo lo que afecte o beneficia a los bienes y raíces. Sandra es la asambleísta o una de ellas. Son dos asambleístas que representan bienes y raíces acá en la Asamblea de Nevada. Mil gracias, Sandra, por estar acá. No te quito más tiempo. Nos vemos en la próxima semana hablando sobre uno de estos temas. Gracias, encantada, Juan Carlos. Eso ha sido todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Si está queriendo comprar o vender una casa, llámenos porque la consulta es gratis y no vale nada. Gracias a ustedes. Estamos en el top 1% de los Realtors aquí en Las Vegas. Así que gracias por eso. Y si no me ha dado un like y llegó a este momento del video, pues se lo voy a agradecer muchísimo. Así que dale like, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao.